Hola que tal y bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros El día de hoy vamos a ver un comando que se llama Unión entre Curvas o Twin Curves Lo primero que voy a hacer es dibujar una curvatura X y voy a dibujar aquí un círculo X Después voy a hacer una segunda curvatura, voy a hacer un poquito más recta aunque lo puedo hacer con polilínea Y de este lado voy a hacer un polígono para darles dos ejemplos Primero que nada, el icono lo vamos a tener aquí, en esta ocasión tengo mi programa en español Pero ahorita les comento el comando en inglés, aquí lo tenemos, Unión entre Curvas Si lo quiero activar en inglés voy a ir a guión bajo, Twin, Twin Curves, va a ser este de aquí, Unión entre Curvas ¿Qué me va a hacer esto? Esto me va a hacer una transición imaginaria de lo que es esta curva y esta otra Que es de hecho lo que nos va a pedir Ahora nos dice que cuántas curvas queremos que nos dibuje en la transformación desde una línea hasta la otra Yo le puedo decir que nada más quiero una, que quiero dos, que quiero tres o las que yo quiera Recuerden va a ser la transición o el desarrollo de una curva hasta que se convierta en la otra curva Ahora tenemos aquí dos métodos, tenemos el de reajustar que es el que yo recomiendo Porque tenemos uno que es ninguno, aquí no va a ser tan preciso, va a tener una pequeña deformación De nueva cuenta, chequen en reajustar, va a ser un poquito más suavizado todo esto Ahora tenemos otro método que aquí es puntos muestra o puntos de muestra En donde voy a clicar aquí el número de puntos que quiero que tenga Es decir, la información adicional que le voy a colocar a estas líneas Por ejemplo, voy a decir que sea uno Aquí en números solamente quiero una línea Y aquí en números muestra voy a decirle que quiero diez, por ejemplo Cierro comando, cuando quiera ver la información activando los puntos Vamos a tener esta información adicional Ahora voy a borrarla Voy a hacer esto de nueva cuenta Pero voy a decirle que ahora tenga veinte Tenemos veinte, acepto Activo sus puntos y tenemos esta información Estamos agregando realmente más información a esto Ahora, esta operación o este comando se puede hacer tanto con líneas, con arcos, con figuras geométricas Mientras sean vectores puedes hacer este comando Chequen, voy a decirle que quiero hacer la unión entre estas dos curvas Y también me dice que si quiero uno o cuantos quiero Por ejemplo, voy a decirle que quiero cuatro Y me va a hacer la transición con cuatro líneas, con cuatro vectores Hasta que se transforma en lo que es un círculo Recuerda que esta herramienta solamente va a trabajar con lo que son vectores Se puede llegar a hacer con superficies Pero es con algún otro método, con algún otro comando Recuerda el comando unión entre curvas O tenemos Twin Curve Y bueno pues, así de sencillo es utilizar lo que es esta herramienta Te va a ayudar bastante para hacer ciertos trazados Para cuando también y no estás un tanto seguro del trazado que estás haciendo Si quieres suavizarlo, si quieres hacerlo un poquito más recto Te puede llegar a servir este comando También quería recomendarles Acabo de incorporar una sección en donde va a haber alguna biblioteca 3DM disponible a la venta Por si quieres apoyar este canal Si te dedicas a lo que es diseño de interiores Si no es arquitectura Si quieres, si haces lo que es stand, pop, mobiliario Si seguramente te ha pasado que descargas un archivo gratuito en línea Y que al momento de aplicar materiales se ven muy feos O al momento de colocar texturas no se les puede colocar O porque son bloques, o porque están restringidos, o simplemente porque están mal hechos Si tú trabajas aquí en Rhinoceros Estoy agregando lo que es ciertos modelados Van algunos solamente, voy a agregar bastantes secciones Pero van a estar completamente disponibles Para hacer modificaciones en Rhinoceros Que les hagas cortes, que les hagas extrusiones Que les hagas lo que tú quieras Y sobre todo lo más importante Que va a ser totalmente compatible con Burry para Rhinoceros Y en Rhinoceros No vas a tener el problema de que bajas una malla mal hecha O que la malla tiene muchísima información Y que está súper pesado Justamente para eso es esa biblioteca Y bueno pues hasta aquí lo que es el video de hoy Mi nombre es Guillermo Urbina Diseñador industrial y gráfico Y nos vemos en la próxima Hasta luego